Muchas gracias por estar aquí con nosotros y venir a compartirnos toda su cultura, todo su arte y su artesanía que como ustedes ya vieron, pues es muy variada y es muy bonita y muy tradicional, muy de nuestro México. Compartir esta cultura nos viene a enriquecer y nos hace conocer más de nuestro México. El próximo domingo 21, a partir de las 4 de la tarde, el punto de partida será aquí en esta Plaza La Madre para hacer el recorrido por la Calenda, que es un evento, una fiesta oaxaqueña. En la Calenda pues estamos haciendo la invitación a todos a que se sumen, a que vengan a ver la Guelaguetza. Una vez que se realice el recorrido, pues estará iniciando lo que es la Guelaguetza en sí. Es el evento más bonito, el evento internacional de Oaxaca, que bien vale la pena que los nayaritas lo podamos y tengamos la oportunidad de apreciarlo y de conocerlo. No tengamos que ir hasta Oaxaca para poder disfrutar de este evento. La ciudadanía de Nayarita, que vive aquí en Tepic y los que han venido de estos municipios cercanos, pues han venido durante todos estos días a disfrutar de la presencia de las artesanías, los textiles, la filigrana del Istmo de Tepic y han venido también a disfrutar durante todo el día de la gastronomía mexicana inspirada en el estado de Oaxaca. Las rayidas, los tamales han tenido éxito, vienen familias completas, es una integración familiar y eso es lo más bonito. Vamos a tener el recorrido de Calenda que partirá de esta plaza y llegará a la Plaza Amado Nervo. Ahí vamos a participar con la Calenda en el Festival Navideño que está realizando el Honorable Ayuntamiento. Y bueno, pues vamos a vivir intensamente nuestras tradiciones mexicanas, ahora inspiradas en la tierra oaxaqueña.